¡Saxistas unidos! ¡Namás será vencido! Es el sentido de ustedes, no de los dirigentes, es el sentido de todos. La presencia de nosotros de aquí es ya cansados de tanto atropello, de tanta ilegalidad. Señores, como habíamos dialogado la noche de ayer, de aquí no nos vamos a mover hasta que encontremos resultados de la autoridad municipal. Nos hemos cansado de los diálogos, de ofrecimientos, pero que no se han cumplido. La unidad de tránsito ha dado paso a la matriculación de vehículos, ha extendido un permiso de operación con matrículas adulteradas. Entonces, compañeros, no estamos en contra de las nuevas operadoras, estamos en contra de la autoridad. Porque primero se pisoteó un estudio de necesidades. Segundo, se pisoteó una ordenanza en el artículo 3, literal B, de la excepción. Donde decía que iban a dar a grupos étnicos, a la gente shuar. Y la única compañía que ha cumplido es la compañía Trans Tawasaf. La única que ha cumplido. Y la compañía Copueno con uno de sus integrantes, que es discapacitado. El resto no. Entonces, por eso es el malestar de nosotros y la indignación. Compañeros, hoy es el momento de reaccionar. Hoy es el momento de expresar nuestro malestar. Si hoy nos quedamos callados, nos pisotarán desde hoy hasta siempre. Este es el principio, a lo mejor, del fin del taxismo de la ciudad de Maca. Si no luchamos, si no solicitamos a la autoridad que revea el asunto y que cumpla la excepción. Y que derogue la ordenanza municipal para la otorgación de cupos en el artículo 3, literal B. Si no exigimos eso, vendrá una nueva autoridad y hará lo mismo. ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Que viva el taxismo unido de la ciudad de Maca! ¡Que viva! Se han interpuesto ya las acciones judiciales respectivas ante los tribunales contenciosos administrativos con virtud de declarar nulo las irregalidades que se están cometiendo con respecto a los estudios y con respecto a toda la negativa generada desde la Municipalidad de Cantón Morón. Se dice que hay un manejo político, no técnico, por parte de los transportistas. ¿Esto estaría pasando? Efectivamente, existe un estudio técnico que fue debidamente aprobado, socializado, en donde existieron muchísimos intereses de por medio, intereses de parte de la zona, del área del taxismo de la localidad, que fueron depuestos incluso en beneficio del estudio de respetar el informe técnico. Informe técnico que no fue acatado por parte del Consejo Municipal, en razón de que dicho informe tenía como conclusión que debían otorgarse 5 cupos en la parroquia Sevilla de Don Bosco. Esto no fue acatado y muy por el contrario, se otorgaron, se crearon 5 nuevas cooperativas de taxi con 31 cupos, situación que viene a caotizar no solo la ciudad de Maca, sino también el Cantón Morón. Y ante aquello continuaron las ilegalidades en el sentido de que procedieron a otorgarse permisos de operaciones sin tener matrículas al día, con ciertas observancias que no fueron acatadas dentro de la municipalidad y del respectivo departamento de gestión de taxi. Bueno, el Consejo Municipal de Cantón Morón en el mes de abril de este año 2018 resolvió asignar 31 cupos a distribuir a 5 nuevas operadoras en el Cantón Morón. Tres de las operadoras se encuentran en Sevilla de Don Bosco, con un total de 7 cupos cada una de ellas. Asimismo hay una compañía de taxis que se creó en la parroquia general por año con 5 unidades vehiculares y una compañía que se creó en la ciudad de Macas con 5 unidades de la parroquia. Ahora, en este momento el Consejo Municipal a su momento resolvió la asignación de cupos. La unidad de tránsito procede a hacer los trámites concedientes en base a las resoluciones en el caso del Consejo Municipal, luego de lo cual previo una ratificación del Consejo Municipal, se procede a unidad con el Consejo de Tránsito, a su tiempo la normativa técnica para la concesión de los informes técnicos y políticos para que ellos puedan constituirse jurídicamente como compañía, tal como manda la ley. Bueno, la solución debería dar el alcalde y los concejales, nosotros no podríamos decir cuál es la solución técnica en este momento, sino más bien sería el alcalde y los concejales quienes son la autoridad reguladora del tránsito de transporte terrestre y asignación de cupos, que es el Consejo Municipal quienes hacen los cupos, quienes podrían dar cualquier solución. Nosotros en este momento no podríamos hacer una sugerencia técnica, más bien lo único no queríamos, desesperaríamos a que previo un diálogo entre dirigentes del taxismo y el Consejo Municipal se pueda dar solución a este particular.